¿Recuerdas cuando de pequeño, pequeña, en la escuela, al formar equipos nadie te quería elegir y te quedabas para el último, la última? A día de hoy te pregunto, ¿te eliges tú a ti mismo, a ti misma? ¿O sigues esperando a que los demás te elijan a ti? Si tú no te eliges a ti mismo, a ti misma, ¿cómo esperas ser feliz? Tienes que observarte, conectar contigo hasta que en tu interior te des cuenta que tú eres la mejor elección para ti. Hasta que tú elijas estar contigo, te elijas a ti. Y no porque eres la peor opción o la última opción, sino porque tú eres la más maravillosa elección para ti. No para los demás, solamente para ti. Así que recuerda, yo soy la mejor elección para mí. Me elijo.